una disculpa si es que no llegó a hablar muy fuerte del todo es que ya es de noche y pues estoy grabando este vídeo el día de hoy te voy a recomendar a un mediocampista central muy elegante muy efectivo es una bestia total me ha sorprendido su rendimiento y lo mejor de todo es que es completamente gratis entonces vamos a ver rápidamente de quién estamos hablando don tony cross 104 de gRL el día de hoy lo llegué a sacar le agregué 25 rangos lo tenemos con 14 de refuerzo de habilidad 5 de pierna mala su precio ha estado bajando muchísimo dentro del mercado 3 de skills y así se ve su carta con 25 de rangos de verdad es una locura el ritmo se le nota bastante llega a tener muy buen ritmo de 92 ha subido a 114 excelente tiro el pase es una locura de una vez te voy a decir que no falló ningún pase ya sea largo o básico buena agilidad buena defensa el físico también me parece bastante bien en atributos y estadísticas generales me parece una carta muy chetada también te quería pedir una disculpa si es que escuchas algunas gotas es que está lloviendo en mi ciudad a estas horas y pues bueno no sé si se escucha en el fondo pero esperemos y no en estadísticas generales lo vemos con muy buena visión buenos tiros largos déjame decirte que los tiros largos se le notan bastante a este tony cross y pues estas venían a ser todas las estadísticas potenciadas en aspectos de sus rasgos vendríamos a verlo con medio en ataque y medio defensa si bien no es box to box a mí me parece una carta de verdad bastante buena 1.83 metros de altura lo vemos con tacón a tacón en su finta asignada y llega a tener el rasgo de pase largo y también tiro largo que lo vuelvo a decir el de tiros largos creeme que se nota bastante y también tenemos el de organizador entonces pues nada una muy buena carta así se ve en 25 de rangos y vamos a ver ya al grano rápidamente cómo es que llega a jugar este tony cross cómo es su rendimiento dentro de cara versus cara les pongo en contexto vamos a decir esto estaba en directo sabes que hago directos todos los días en la plataforma morada de twitch ahí estamos rankeando revisando plantillas hablando con seguidores este viendo noticias del juego principalmente haciendo tier list torneos regalando fifa points jugando con seguidores muchísimas temáticas que hacemos entonces pues iba perdiendo en este partido 1 a 0 cabe aclarar de que en este partido fue en donde mejor brilló tony cross por acá estamos haciendo una jugada muy colectiva luego de estar perdiendo 1 a 0 y mira con lo que saca tony cross acomoda el balón rápidamente lo orienta a su otra pierna tiramos de calidad pero no sólo de calidad de tres dedos chicos vean cómo es que por acá llega a recibir el balón inmediatamente cambia la postura tiro de tres dedos con calidad directamente al ángulo ha sido un golazo y es que verdad el tiro de tony cross en cuestión de lejanía en cuestión de sus tiros lejanos se nota bastante es una carta que en lo que a mí respecta en pases cortos y pases largos se le ve bastante bien porque yo llegué a hacer muchísimos pases con este tony cross no sé si en este partido realmente se vea el en cuestión de los pases pero en este partido lo que más destacó de tony cross fueron sus muy buenas virtudes ofensivas ya que es un creador de juego no es el más rápido de todos ni mucho menos una red flag vendría a ser el 3 de skills pero créeme que eso no va a limitar a este tony cross por acá intentábamos irnos en jugadas colectivas ahí vimos inclusivamente como tony cross llegaba a tocar un poquito el balón pero pues sí básicamente tony cross llega a tener un muy buen pase vean el pase elegante que le dio a fernando torres así es todos los partidos no tiene altibajos esta carta por acá si mal no me equivoco vamos a hacer una muy buena jugada individual con zaniolo y si mal no me equivoco aquí va a brillar también tony cross por acá y lisic la pierde nos queda el rebote tiramos con la zurda una volea gran gol de don tony cross señor golazo chicos una disculpa si es que están escuchando la lluvia pero lo vuelvo a decir está lloviendo en lo que vendría a ser estas horas del día en las cuales estoy grabando esta review pero bueno este tramo lo estamos viendo en directo vale esto lo grabé en directo el día de hoy ya lo sabes por la plataforma mora de twitch y nos íbamos con ventaja 2 a 1 entonces pues por acá lleva a empezar lo que vendría a ser la segunda parte y yo me iba a encargar básicamente de explotar más las virtudes ofensivas de tony cross porque en otros partidos lo que también veía era de que era muy buen asistidor y cuando te digo que era buen asistidor me refiero específicamente a que daba buenas asistencias ya sea en pase corto o en pase filtrado lejano que eso también le sale muy bien a este tony cross por acá nos queremos ir con ilisic camavinga acá está tony cross nuevamente damos el pase para chiesa lo vuelvo a decir tony cross al parecer no falla en ningún pase y vean lo que va a pasar por aquí fake shoot se la come con ate nos metemos entre dos tiro al ángulo ahora con la pierna derecha y es de loco chicos la pierna mala la verdad es de que está muy bien posicionada se nota ese 5 de pierna mala y ha metido gol con la pierna izquierda y ahora lo vuelve a hacer con la pierna derecha de verdad esta carta es de locos al ángulo y para adentro fuera de esto pues vamos a ver muy pocas participaciones del señor don tony cross porque si mal no me equivoco este partido terminó 4 a 2 y a final de cuentas terminamos ganando el partido tony cross metió un hat-trick y la verdad es de que su rendimiento me pareció bastante bestial vámonos con las alternativas o variantes de tony cross si esta carta no te llegó a convencer ya sabes de que siempre que nosotros le hacemos review a un jugador damos distintas variantes en esta ocasión te voy a recomendar a marcel sabitzer si es que no te llegó a gustar del todo tony cross este sabitzer es muy parejo a lo que vendría a ser tony cross ya que llega a tener 5 de pierna mala y llega a tener 3 de skills a diferencia de tony cross llega a tener un excelente ritmo buen físico buen tiro pase agilidad el refuerzo de habilidad es de pases largos en comparación con tony cross que tenía visión es una muy buena alternativa es muchísimo más barata si mal no me equivoco por unos 12 millones de monedas en 97 de grl atributos y estadísticas generales vendrían a ser las siguientes a este sabitzer inclusivamente algo bueno que le podemos notar es de que en los rasgos aparece de que llega a tener buenos work rates alto en ataque y alto en defensa que vendría a ser básicamente un box to box y esto se le nota bastante buena altura y en cuestión de rasgos especiales tiene el mismo de tony cross en cuestión de los tiros largos y aparte este sabitzer tiro con el exterior que vendría a ser un tiro de tres dedos que aunque tony cross no tuviera lo que vendría a ser el tiro con tres dedos el rasgo especial aún así lo vimos bastante bien y bastante fuerte en ese aspecto esta vendría a ser la primera alternativa si no te llegó a gustar tony cross y la segunda alternativa muchísimo más económica vendría a ser federico valverde 97 de grl llega a tener 4 de pierna mala 3 de skills un valor de 10 millones de monedas aproximadamente y muy buenas estadísticas ritmo y tiro aceptable pase agilidad defensa y físico a este valverde es verdad de que puede tener este actitudes también defensivas más en comparación con tony cross y con sabitzer así que eso está bien potencial de habilidad de pases largos estadísticas y atributos generales para valverde esta tendría a ser la alternativa más barata este que tony cross pero no es la mejor creo que la mejor alternativa sigue siendo sabitzer pero para mí tony cross este es también muy parejo a sabitzer entonces estas son sus dos alternativas lo bueno de ferico valverde también vendría a ser los work rates ya que al igual que sabitzer llega a ser box to box tiene el de realizar tiros largos es decir los tiros de larga y media distancia y le vemos con 1.82 metros de altura esta tendría a ser la alternativa barata por excelencia del señor tony cross así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós chau chau